Conectando, a ver, déjame un segundo que además voy viviendo. Ya estamos en línea. Emiliano, si querés presentarle a la doctoranda, estas palabras son tuyas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero, ante todo, quiero agradecer al jurado que se haya tomado el trabajo de leer el trabajo de María Juliana. María Juliana estuvo realizando durante estos años una tesis muy interesante respecto de la evidencia científica y las jurisdicciones internacionales, especialmente en lo que se refiere a los asuntos vinculados con el derecho internacional ambiental. Así que si les parece, porque en realidad yo soy una figurita secundaria, digamos en esto, muy secundario, en realidad es María Juliana la que sabe del tema. Así que María Juliana Tenorio Quintero, te dejo entonces la palabra. No sin antes decir que fue para mí un honor poder acompañarte en todos estos años. Así que María Juliana, la palabra es tuya. Muchas gracias Emiliano y muchas gracias nuevamente a los jurados, a la universidad, por permitir esta sustentación, esta defensa en estos tiempos tan difíciles de pandemia, por tomarse el trabajo de leer la tesis, por ese dictamen, que aprecio mucho porque me dieron muchas guías, muchos consejos para continuar la investigación. Debo aclarar que Emiliano no es una figurita más, ha sido, digamos que es un gran apoyo en esta investigación. Y bueno, si me permiten, voy a poner mi cronómetro para llevar el tiempo de media hora que nos ha indicado Diego para la presentación. Y voy a compartir pantalla, les agradecerías, me confirmen que la están viendo. ¿En este momento están viendo mi pantalla? Sí, Juliana, se ve bien. Sí, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Como decía Emiliano, mi tesis tiene que ver mucho con la protección jurisdiccional del medio ambiente y en los casos internacionales, en las controversias ambientales que se presentan ante la Corte Internacional de Justicia y particularmente el análisis de la evidencia técnica que se presenta en este tipo de controversias. Voy a tratar en esta media hora de explicarles un poco el centro de la investigación, el por qué llegué a ella y el tipo de conclusiones y miradas hacia el futuro que miro yo de este tema. Primero, me gustaría compartirles un poco los antecedentes. Digamos que he tenido un acercamiento al derecho internacional ambiental. Yo soy funcionaria del Servicio Exterior de Colombia desde hace más de 15 años y la inquietud inicial me surgió porque luego de hacer mi maestría en Derecho Internacional regresé a Colombia al equipo de defensa de los casos ante la Corte Internacional de Justicia no solo los de Nicaragua, sino que llegué específicamente al caso de Ecuador contra Colombia, que es un caso netamente ambiental. Y en la construcción del caso, que no llegó a la etapa de audiencias, pero sí estuvo toda la etapa escrita, empecé a mirar cómo era esto de construir, digamos que defensas ante el alto tribunal en materia de controversias ambientales y la gran cantidad de evidencia científica que se requería. Entonces ahí empecé yo a trabajar este tema, ya como decía, había acabado de terminar mi maestría, inicié en esta aventura. Y los conceptos de Derecho Internacional Ambiental me han servido no solamente en mi vida académica que pasé los últimos cinco años en Buenos Aires antes de regresar a Colombia el año pasado, porque cuando regresé de Argentina a Colombia he estado involucrada con negociaciones ambientales multilaterales, en temas que ustedes conocen más que yo, de cambio climático, de BNJ, de impacto global para el medio ambiente. Entonces hemos estado involucradas tanto académica como profesionalmente en ese tema y en este momento dicto una cátedra junto con una colega de Derecho Internacional Ambiental en una universidad de Bogotá que sería como el símil de la UCA. Entonces todo esto conforma mis antecedentes de por qué llegar a este tema. Y uno se preguntaría por qué hacer una investigación en materia de evidencia científica en controversias ambientales ante la Corte Internacional de Justicia. Y la verdad es que es un tema que la doctrina ha empezado a mirar con mucho más detalle, particularmente porque desde el 2010, no que la Corte no haya tenido casos ambientales en su conocimiento, pero desde el 2010 pareciera que hubiese un boom de presentación de casos ante la Corte. Y ya hay más o menos cinco o seis casos que la Corte tuvo conocimiento o está teniendo conocimiento. Y aquí, ¿por qué el rol de la ciencia? Porque el rol de la ciencia es algo que aborda en la tesis. La ciencia tiene mucho que ver en el nacimiento de Derecho Internacional Ambiental, en el nacimiento de los diferentes regímenes de protección multilateral ambiental. Y la ciencia sigue teniendo ese rol, digamos, que en la evolución de esta área del Derecho. Entonces, para mí era muy importante, digamos, hacer el link entre la ciencia y el Derecho Internacional Ambiental. ¿Y por qué la Corte Internacional de Justicia? Pues, digamos que no tendría presentación, pero, digamos, no hay una clasificación de jurisdicciones en el escenario internacional. Pero si lo hubiese, la Corte estaría en el Apex de la pirámide de las jurisdicciones internacionales. Es el órgano jurisdiccional de la ONU. Tiene competencia universal. Y además representa, en principio, todos los sistemas legales, las tradiciones jurídicas del planeta. Entonces, digamos que por eso es el énfasis en la Corte Internacional de Justicia. ¿Y hacia dónde dirigí mi investigación? Pues, la hipótesis era la necesidad de adaptar el manejo de la evidencia para la Corte en los casos ambientales. ¿Para qué? Primero, pues, para mejorar la capacidad efectiva de acción de la Corte en estos temas, que ha sido, digamos que, no utilizaría la palabra crítica, pero sí ha sido como, se ha llamado la atención a la Corte de cómo está manejando estos casos en su día a día. Para mejorar el cumplimiento de las decisiones es difícil. Cuando la Corte está con fallo, los estados deben cumplir ese fallo. Y si es un fallo que, digamos que tiene ciertas dudas frente a cómo se llegó a él, pues va a ser mucho más difícil para los estados cumplirlos. La idea es que la Corte pueda tener fallos sustentados en tiempo, que cumplan con su objetivo, que es garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y por último, que es, digamos que el objetivo último de la investigación es que haya una efectiva protección del medio ambiente. Hay muchas, digamos que la urgencia ambiental es clara para todos, hay muchos mecanismos para protegerlo y yo lo que quise fue aportar un mecanismo más, que es la herramienta jurisdiccional para la protección del medio ambiente. Después de tener claro, digamos que, hacia dónde iba, en la tesis hago, digamos que, todo un análisis del concepto del medio ambiente, los principios de derecho internacional ambiental, que por cuestiones de tiempo no podría abordar en esta presentación, pero que me llevó a, digamos que, identificar qué era lo que diferenciaba una controversia ambiental de otro tipo de controversias que son las, y por qué estas son las que voy a abordar en la investigación. Entonces, primero, pues, ¿qué diferencia da la controversia ambiental? Que hay una prevalencia de la evidencia científica. No que en otros casos no se presente evidencia técnica, pero en las controversias ambientales, pues, esta será la, digamos que, la única forma de probar o no si hubo un daño ambiental. Y aquí la Corte se enfrenta con muchos desafíos, porque el manejo de la evidencia y la determinación de los hechos científicos es diferente a cómo se determinan otros hechos. Y no, 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 no sobre decirlo, pero pues sabemos que la elucidación de los hechos, digamos que la labor principal de un tribunal internacional, de un juez en cualquier nacional o internacional, para a partir de la identificación de los hechos, llevarlo al derecho. Y en ese sentido, la Corte, a pesar de que ha, digamos que ha tratado de desligarse un poco, si está frente a una evidencia científica, tendrá que sí o sí aplicar el método científico. Hay unos tratadistas que, digamos que yo utilicé mucho en la tesis, y me gusta, y la traigo aquí en esa defensa, porque identifica muy bien como este dilema entre el hecho, el hecho no científico y el hecho científico, y la labor de la Corte en eso. El profesor Mevengue con el que tuve la oportunidad de conversar con estos temas, habla siempre, en un trabajo con el profesor Daspremont, que la labor de un tribunal internacional generalmente es congelar los hechos. Entonces, en esta situación, los hechos fueron estos. En cuando hablamos de la ciencia, no se pueden congelar los hechos, porque el conocimiento científico es evolutivo, o sea, va cambiando todo el tiempo, a medida que vamos desarrollando nuevos conocimientos. Entonces, estamos hablando de un hecho incierto. Eso de por sí es un desafío para la Corte y para cualquier tribunal. Y aquí debo hacer una aclaración. No es que la Corte se vuelve científica porque no es su razón de ser, sino como tratar de apoyar en esa labor técnica a la Corte, donde la determinación de los hechos científicos será necesaria solo en la medida que se requieran para aplicar el derecho. Otra cosa que diferencia las controversias ambientales es... Ay, perdón. La ausencia de un tribunal internacional ambiental. Eso puede tener puntos positivos y puntos negativos. Como puntos negativos, pues ya conocemos todo el fenómeno de la fragmentación y el tema de escoger yo a qué seguro voy. Pero como positivos, tiene todo el fenómeno de la fertilización cruzada. Esto es algo que está siendo discutido mucho en la doctrina, que defienden incluso jueces de la Corte como el juez cansado Trindade, y que digamos que fortalece este diálogo que hay entre jurisdicciones y las mejores medidas que puede tener un tribunal y que se pueden aplicar al otro. Entonces decía que no hay un tribunal especial en el medio ambiente. Y hasta ahora no, no hay como una Corte Penal Internacional, un Tribunal de Derechos Humanos. Pero la Corte Internacional de Justicia se tuvo una sala ambiental dentro de los años 93 a 2006, creado justo después de Río 92, y precisamente porque la Corte quería responder a esa necesidad de protección del medio ambiente. Sin embargo, los estados no acudieron a esa sala. Incluso dentro de ese periodo se presentó un cápsico 90 marios, pero los estados decidieron acudir a la sala en plena. Muchos han discutido la necesidad de crear un tribunal para el medio ambiente. Digamos que desde la investigación yo presento los antecedentes, el porqué de estos, el porqué de esta necesidad, y sin embargo, conociendo, digamos, el estado de las negociaciones multilaterales en el momento, creo que es muy difícil abogar por una creación de un tribunal de esta naturaleza y por eso defiendo la idea de que lo mejor sería fortalecer las herramientas de la Corte Internacional de Justicia. Y una tercera característica que diferencia las controversias ambientales, pues es el tema de la diversión universal. Aquí pues tenemos conceptos como patrimonio común de la humanidad, que en los jurados ustedes mencionaban el tema de la Antártida, por eso puse esa foto de la Antártida, que es patrimonio común de la humanidad, pero también tenemos otros conceptos como las áreas comunes, la preocupación común, o sea, todos los temas que están fuera de la jurisdicción de los estados. Y aquí se ha hablado mucho en la doctrina de por qué no considerar al medio ambiente como un bien común. Y creo que todos estaríamos en acuerdo sobre ese concepto. Sin embargo, la Corte ha sido muy cauta porque no ha aceptado el concepto de acciones populares en estos temas. Ya lo vimos en el caso de Namibia, la Corte no lo aceptó, se ha hablado de obligaciones al GADOMES, pero no ha clasificado al medio ambiente como tal como un bien común. Y es entendido en el sentido de que la Corte es un tribunal al cual acceden los estados por consentimiento. Sin embargo, viendo la magnitud de los daños ambientales, podría ser que la Corte pensase en un futuro, en reconocer al medio ambiente como un bien común para algún tipo de acción popular. Entonces, ya sabemos, o sea, se ha hundido la investigación, cuál es la diferencia entre las controversias ambientales y los otros tipos de controversia. Entonces, ya ahorita quiero ir más hacia acá, es más hacer lo específico y entrar al escenario de la prueba en una controversia ambiental. Para hacerlo, primero, realicé algún tipo de generalidad sobre el tema de la evidencia y luego hablaré del tema de la evidencia en la Corte y en temas ambientales. Primero, en temas de anisilidad de la evidencia, la Corte no tiene el estatuto, digamos que disposiciones muy específicas sobre qué tipo de evidencia admitir. Lo que dice la Corte es que se da la evidencia, digamos que la lleve a alcanzar una verdad objetiva que le ayude a resolver la controversia pacíficamente. Y en el reglamento, pues tiene amplios poderes para obtener evidencia. No solamente es la de las partes, sino que ella misma puede buscar esa evidencia. Este también, de carga de la prueba, me pareció la imagen súper evidente. O sea, se explica por sí misma. Generalmente todos conocemos que quien tiene la carga de la prueba es el demandante. Vemos que la investigación trata de ir más allá a que la carga de la prueba también puede ser una carga dinámica de la prueba, de quien tiene en posesión la prueba. Y no solamente recaiga en el demandante. Teniendo pues como claridad que vamos a aprobar los hechos, no el derecho, y el derecho se lo dejamos a la Corte. Entonces, esa carga de la prueba, pues dependerá de lo que la ley diga, de la naturaleza de la disputa y de los hechos del caso. La Corte se aventuró a decir el tema de la carga, digamos que dinámica de la prueba, de que las ambas partes le van a aportar pruebas en el caso de las papeleras. Frente al estándar de la prueba, pues tiene una función muy particular, digamos que específicamente para la Corte, es saber qué cantidad de evidencia le tiene que presentar una parte para aprobar un hecho. Generalmente están en la diapositiva las, digamos que cómo sería el estándar de la prueba, que más allá de una duda razonable, que es para más fracasos penales, la prueba de manera convincente, y el tema de preponderancia de la evidencia. Y el tema de preponderancia de la evidencia lo voy a ver más adelante, porque de la investigación surge que sería como el estándar de la prueba que maneja la Corte. Entonces es un balance ya de probabilidad, donde cuál parte le presenta al tribunal una probabilidad más alta que la otra, para aprobar las protecciones que está presentando. En el caso de la Corte, ¿cuál es el estándar de la prueba? Desafortunadamente, ni el estatuto ni el reglamento lo establece. Digo desafortunadamente porque la Corte ha tratado de que sea una libre evidencia, y por eso no ha puesto reglas tan específicas, porque también depende de los sistemas legales del estándar de la prueba, pero últimamente los mismos jueces de la Corte, incluso la expresidente Rosalie Higgins, han dicho que sería mucho más fácil para los que acuden a la Corte saber cuál es su estándar de la prueba. Y si no están en el estatuto ni el reglamento, sí podemos ver que en la jurisprudencia de la Corte, ella ha establecido cuál es su estándar. Entonces, en casos ordinarios, tiene que haber un caso alto nivel de certeza, en los casos de gravedad excepcional, debe estar absolutamente convencida, y la Corte usa palabras como convincente, evidencia convincente, clara, conclusiva. Y también la Corte ha utilizado evidencia indirecta cuando no encuentra como evidencia directa para aprobar los hechos. Esto es lo que ha dicho en su jurisprudencia la Corte. Sin embargo, si uno ve opiniones adjuntas a los fallos, o digamos que artículos que hayan presentado los mismos jueces de la Corte, uno encuentra que la Corte tiende a ir hacia ese balance de probabilidades. El juez Tomka, la juez Donahue, incluso la juez Rosary Gini, se han admitido que la Corte lo que tiende a hacer en sus casos es tratar de hacer un balance de probabilidades. Teniendo claro ya esto de cómo maneja la prueba la Corte Internacional de Justicia, pues entonces aquí ya viene a entrar la investigación, a explicarnos por qué puede ser problemático esa forma como la Corte maneja los hechos normalmente en una controversia y trasladarlos a una controversia ambiental. Y es lo que denominé los dilemas del análisis de la evidencia científica en la Corte Internacional de Justicia. Entonces, el primer dilema es que generalmente la Corte se basa en la evidencia provista por las partes. Y este tiene un gran problema, pues porque como todos sabemos, cuando uno se parte en un litigio, pues uno prepara la evidencia que ayuda a su caso. Entonces, si la Corte, y eso lo experimenté mucho en este caso, que es la construcción de la defensa de Colombia en el caso de Ecuador, es que Ecuador tenía, o sea, cada parte tiene una evidencia científica, no de 100 páginas, de miles de páginas, y para ese tipo de evidencia científica, pues la otra parte tiene otros expertos contradeciendo la evidencia científica a la otra parte. Y entonces la Corte queda con mamotretos, perdón, es una palabra colombiana, queda con una infinidad de evidencia por un lado y por el otro, sin ser científico, y quién entra a, digamos que, a evaluar ese tipo de evidencia. Entonces, ese es el primer dilema. El celulo 1 es que la aproximación de la evidencia, de la Corte a este tipo de evidencia, ha sido más jurídica que científica. Entonces, eso lo podemos ver en los casos de papeleras, en de ballineras, en los casos de Costa Rica-Nicaragua, que, digamos que, no hay una aproximación científica, y en los fallos no hay un detallado raciocinio de por qué la Corte se siente, ella usa mucho la palabra convencida, se siente más convencida de una evidencia de una parte que de la otra, y quedas en desconocimiento, tanto de las partes como de la comunidad internacional, el por qué la Corte aceptó una evidencia técnica y no la otra. Entonces, digamos que ese es otro dilema. ¿Por qué hace la Corte eso? Pues, uno nunca podría llegar a saber exactamente por qué lo hace. Digamos que dentro de la doctrina hay muchas razones, una de ellas es que, pues, que el mandato de la Corte no es ser, digamos que, adjudicar hechos científicos, sino resolver las controversias. Entonces, eso limita mucho, hace que se limite ella misma mucho en esa labor. La Corte se enfrenta a una incertidumbre no solo de carácter técnico, sino de normativo. Técnico por todo lo de la ciencia, pero normativo también, porque no hay claridad frente a qué, cuáles son los principios de derecho internacional ambiental, y esta es una labor que la Corte podría ayudar, pero ha sido muy cauta para no entrar a legislar, porque es el tema de la legislación, pues, se lo deja a los estados. Entonces, la realidad es que debería haber una combinación entre apoyar jueces, o sea, digamos, tener los jueces, pero que los jueces también tengan una experiencia técnica que los apoye, y no como la imagen que se vean enfrentados los científicos con los jurídicos. Frente a todos estos dilemas, digamos, que la investigación propone algunas, no soluciones, pero, digamos, vías alternativas para mirar este tema de la evidencia científica. El principal es el tema de los expertos, y es algo que, digamos, que la doctrina ha defendido, y está incluido tanto en el Estatuto como en el Reglamento de la Corte, que la Corte puede acudir a nombramiento de expertos. ¿Para qué puede acudir? Digamos que en mi diapositiva pongo un tres, digamos que lo resalto, pueden ser muchos más, pero yo resalto que, pues, obviamente, el experto es para apoyar a la Corte en la determinación de los sucesos técnicos, para dilucidar evidencia que, de pronto, puede estar solamente en el demandado, y para, sobre todo, para permitir que el fallo sea de legitimidad tanto para las partes como para la comunidad internacional. ¿Por qué la Corte no ha hecho uso de los expertos? Si tiene dentro del reglamento esa facultad. Hay muchas razones, yo identifico en esta presentación cuatro, en la investigación hay otras, pero muchos dicen que la Corte no quiere quedar amarrada a los expertos. Entonces, lo que digan los expertos va a tener que ser, digamos que, aceptado por la Corte. Otro que no se quiere delegar la función judicial de los expertos a la Corte. Otro que no se quiere cambiar la carga de la prueba de la Corte, del demandado hacia la Corte. Y la otra razón es por temas de asuntos económicos es porque el experto genera un costo y por tiempo. O sea, nombrar expertos puede llevar a que el caso se demore mucho más. Porque los casos ante la Corte tomen poco tiempo, pero digamos que aumentaría el tiempo. Frente a esto, yo expongo en la investigación muchas respuestas para, digamos que, rebatir estas razones. Pero las más importantes que yo creo es que uno quien define el derecho no es el experto, sino la Corte. Y dos, que la Corte en todo caso podría aportarse del expertise, digamos que el dictamen técnico, si tiene una razón sustentada para hacerlo. Entonces, y lo último es que obviamente las partes pueden entrar a debatir lo que dice el informe del experto. Entonces, ese tipo de razones no tendrían una justificación clara. Pero la verdad es que la Corte no ha nombrado expertos. Si contamos la historia desde la Corte Permanente de Justicia Internacional solamente en tres casos y bueno, si contamos el de ahorita de Conguganda cuatro casos, la Corte ha nombrado expertos. El primero fue en la Corte Permanente de Justicia Internacional que está en el caso de Shorzo. La Corte Internacional de Justicia solo ha nombrado expertos en el caso de Corfu y ese dictamen técnico pues se dejó a un lado porque las partes llegaron a un acuerdo en el caso de Costa Rica Nicaragua para el tema de la definición del límite marítimo y recientemente en septiembre en la Corte nombró un experto hace dos meses en el caso Congugos de Uganda. Ninguno un caso ambiental excepto el caso de Conguganda Uganda tiene un componente ambiental que es el de la valoración de los daños ambientales por un tema de ocupación. Entonces digamos que la Corte ha sido muy reacia y si ustedes ven las opiniones decidentes en ese caso todavía sigue siendo reacia porque hay muchos jueces que dicen que no se deben nombrar expertos sino en casos que sean estrictamente necesarios. ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho que esta aproximación de la Corte lo que ha generado es que se afecte su credibilidad su legitimidad su carácter universal se afecte el debido proceso porque las partes y la comunidad internacional ven que pareciera que hay una falta de transparencia y imparcialidad porque todos sabemos que la Corte tiene expertos fantasmas no porque realmente no llega la doctrina sino que los mismos jueces han dicho que hay expertos fantasmas y lo más grave es que hay fallos que no proporcionan soluciones y que siguen afectando el medio ambiente y para mí yo pongo en el caso de la disertación en el ejemplo del caso de las papeleras que me parece bastante disiente ¿Cuál otro escenario alternativo yo propongo en la investigación? Yo propongo el escenario del diálogo digamos que esta fertilización cruzada que les hablaba al principio ¿Y por qué? Porque hay otros tribunales que han tenido bajo su conocimiento controversias ambientales y que han utilizado herramientas que pueden ser valiosas para la Corte Internacional de Justicia sobre todo porque no podemos permitir que la Corte Internacional de Justicia sea visto como un tribunal al cual los estados no pueden acudir para presentar sus controversias ambientales eso sería el peor de los universos y digamos que la base de que la jurisdicción también puede ser una herramienta para la protección ambiental quedaría bastante limitada entonces el primero de esos tribunales que escogí es el Tribunal de Derecho del Mar escogí un par de casos la investigación puede incluir muchos más casos porque eso depende de la evolución de las controversias que son llevadas a estos escenarios de resolución pacífica de controversias dentro del IT nos encontramos que hay un artículo específico de Conmemar donde habla del nombramiento de expertos que pueden comparecer particularmente en las controversias de carácter científico y técnico estos expertos se detenirían al lado del tribunal tendrían derecho a voz pero no a voto y digamos que pueden proveer evidencia digamos que explicación de la evidencia técnica a los miembros del tribunal desafortunadamente el IT los no ha nombrado este tipo de expertos sin embargo si se ha traído ir un poco más allá porque ha aplicado el enfoque precautorio en sus casos ahí pongo un ejemplo también está la opinión consultiva y no ha sido tan controloso como la corte porque la corte por ejemplo en caso de papeleras Argentina le pidió reversar la carga de la prueba por el tema de precaución y la corte dijo que no el IT usted empieza a digamos que a determinar que el enfoque precautorio puede estar llegándose a convertir en una costumbre internacional y lo ha aplicado digamos que en la resolución de sus casos otro de los ejemplos que tomé fue el sistema de solución de diferencias de la OMC aquí en el tema de la OMC si hay casos donde se reversa la carga de la prueba por ejemplo en los casos de los temas ambientales en el GAT en las excepciones para tomar medidas comerciales que afecten digamos que el comercio el libre comercio por temas de protección ambiental se invierte la carga de la prueba y hay una digamos que constante diálogo con expertos expertos que digamos que dependen obviamente de la naturaleza de la controversia de la evidencia que presentan las partes pero hay un constante nombramiento de expertos para que ayuden tanto los paneles como el órgano de apelación para analizar la controversia que está siendo presentada ante la OMC y utilizan mucho listas de otros organismos expertos de otros organismos internacionales la corte permanente de arbitraje pues que no es una corte ni es permanente pero tiene digamos que unas reglas para arbitraje específicamente para controversias ambientales y algo que yo esperaría que la corte pudiese adoptar y no creo que hubiese mucho problema y es la lista tiene listas de árbitros expertos en temas ambientales y peritos en temas ambientales de hecho hay varios argentinos el profesor Barbosa hace parte de estos y esto garantiza que haya como un experto técnico analizando el tema se han llevado muchos casos a esta corte particularmente casos de controversias en materia de cambio climático esos digamos son los escenarios alternativos que yo propongo que son fáciles porque ya están en el reglamento están en el estatuto la corte no tendría que hacer mucho para poder aplicarlos pero hay otros escenarios alternativos que ha manejado la doctrina que yo les digo que no son más fáciles porque requeriría algo más de la corte entonces estos son los otros escenarios que yo les presentaría y que están en la investigación mucho más detallada primero la corte debe aceptar que definitivamente cuando les llega evidencia técnica y científica deben actuar en el marco de la evidencia técnica y científica en el marco de la ciencia en el marco de la metodología científica dependiendo de la comunidad científica respectiva no puede seguir negándose a hacerlo porque si no pues las decisiones van a ser cuestionadas de legitimidad y van a evitar que las partes sigan acudiendo a su escenario o lo peor que cumplan el facho el segundo escenario es lo que les mencionaba la inversión de la carga de la prueba por el enfoque precautorio lo que les decía Argentina lo pidió la corte no lo aceptó sin embargo puede que la corte esté yéndose allá porque en el 96 en el caso de ensayos nucleares en la segunda parte el juez Guera Mantri en una opinión consultiva lo menciona expresamente dijo que en casos ambientales se podría justificar la inversión de la carga de la prueba y en el caso de balleneras la corte no lo dice específicamente pero implícitamente le pide a Japón que era el demandado que pruebe porque su caza de ballenas es un programa científico esa es una digamos sutil inversión de carga de la prueba ¿por qué la inversión? porque generalmente en un caso de daño ambiental la prueba no va a estar en cabeza del demandante sino de quien está causando el daño es decir el demandado y por temas de soberanía digamos que el demandante no podría ir al territorio del demandado a obtener la evidencia es por eso la justificación de la inversión de la carga de la prueba otro escenario sería el estándar de prueba menor y aquí era el tema que les hablaba del balance de prueba de guías la corte parece estar viéndose allá porque poner un alto estándar de evidencia en los casos ambientales pues podría llegar a que definitivamente los casos ambientales pues no puedan ser todos en los últimos casos de la corte particularmente en el caso de 2018 en el caso costa rica nicaragón de la corte por primera vez define temas de daños ambientales la corte ya empieza a mencionar ya no palabras como tengo que tener una prueba convincente de que el daño ocurrió sino que empieza a hablar de prueba suficiente digamos que ya empieza a balancear un poco empieza a decir que si aunque no haya todas las pruebas que digamos que indiquen cuánto fue el daño igual puede digamos que cuantificar ese daño entonces ya empieza uno a ver como cierto cambio en el raciocinio a la corte para adjudicar para cuantificar daños en temas ambientales y la última que yo sé que tiene muchos digamos que limitaciones pero es es una algo digamos que una sugerencia para la corte es que cuando nombra expertos porque la corte en estos cuatro casos lo han nombrado pero ella misma hace el análisis de quien nombrar y generalmente son profesores universitarios las partes tienen acceso a esos nombres pueden digamos que rebatir los nombres pero que bueno sería que la corte pudiera acceder a una lista como la lista que tiene la corte permanente de arbitraje y aquí yo sugiero que los acuerdos multilaterales ambientales tienen comités científicos que yo sé que son también o sea digamos representantes del estado pero además tienen órganos técnicos como el IPCC el IPCC los expert review teams del protocolo de Montreal a la que la corte pueda acudir no para que siempre los esté nominando pero digamos que si quisiera un experto en esos temas pues pueda acudir a estos expertos que ya están digamos que de alguna forma aprobados por los estados reconocidos en el sistema multilateral para que le pueda pedir algún tipo de opinión con las limitaciones que puedan tener pero digamos que es como para que ya acceda a algo a una lista legítima y neutral para estos casos estos son como mis escenarios alternativos la idea de la investigación creo que no se agota con la presentación de esta tesis doctoral mi propósito si era poder encontrar pues más allá de algo teórico algo práctico para el aporte para apoyar en su defensa en su análisis de controversias ambientales por eso la tesis va más allá de lo procedimental va hacia lo sustancial la idea es contar con una herramienta más para la protección del medio ambiente lo necesitamos lo requerimos tenemos solo 10 años para revertir el curso de las cosas como lo estamos sosteniendo en materia de sostenibilidad del planeta obviamente se requiere una participación activa de la corte en estos temas que se atreva un poco más que no se quede en lo que digamos que en sus limitaciones de respeto al reglamento del estatuto y a lo que le confieren las partes y yo creo que la discusión continúa la discusión continúa porque la CDI en este momento en su trabajo de largo alcance está mirando el tema de la evidencia en los tribunales internacionales y además el tema de la evaluación del daño ambiental es digamos que un asunto que falta mucho más por estudiar y después de ver el fallo de la corte en el 2018 y todas sus opiniones de accidentes pues uno pensaría que ahí también la evidencia tiene un rol a jugar y es algo que se debe estudiar con más detenimiento porque ya no es solamente determinar si el estado fue un responsable sino cuantificar y que esa cuantificación efectivamente repare en el medio ambiente yo concluyo con esta frase que me parece de una investigadora que también una profesora que también utilicemos en investigación y que creo que refleja mucho lo que yo traté de investigar o sea sobre que la corte pues también en el medio de sus posibilidades pueda trabajar la evidencia técnica de forma técnica puede dejar de compartir y pues quedo pues a disposición para todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan muchísimas gracias por su atención ahora pasan a las preguntas de ustedes ¿sí? Alberto ¿querés empezar vos o María Susana? no sé bueno primero creo que felicitarte un gran trabajo y siempre sabemos uno el esfuerzo que significa hacer esto todos lo hemos pasado así que bueno primero eso el aliento no sé Albert si querés preguntarle algo o María Susana bueno le pongo le pongo le pongo gracias gracias bueno en primer lugar si preferís que comience yo que lo mío es una pregunta más sencilla no no la vas a asustar la vas a asustar quiere decir que nosotros te vamos a complicar la vida difícil no no son grandes especialistas dentro del jurado pero bueno gracias María les parece les parece bien bueno bueno yo quisiera felicitar a a la doctoranda la verdad que fue muy interesante la lectura de su trabajo de tesis y me pareció sumamente ilustrativa interesante la defensa la defensa que ha hecho hoy me parece de una gran claridad y pone el punto en algunos aspectos que bueno que son relevantes así que primero quiero felicitarla hay un tema que a mí me me preocupa dentro de todo el contexto de este de la problemática de la tesis que es ese dilema que está planteado a lo largo del trabajo entre si la corte o es un tribunal que debe establecer la verdad de los hechos en la defensa oral se mencionó la dificultad de ese congelamiento de los hechos en materia ambiental o si debe resignar esta búsqueda de la verdad de los hechos y resolver según lo que la parte ha podido establecer de la relación fáctica y por eso hablar de si está convencida si está persuadida con ese manejo de la carga de la prueba que puede resultar muy insatisfactorio para el resultado final entonces sobre ese dilema que más que la dinámica de la carga de la prueba me parece que es un poco la concepción de la justicia del tribunal internacional pero yo quería preguntarle su opinión su opinión personal sobre cuál de estos enfoques daría mayor legitimidad al resultado o cuál de las alternativas que propone podría llegar a dar un resultado de mayor legitimidad a ese fundamento bueno en realidad ese es el punto que más me interesa además de bueno lo demás es una un interrogante sobre si en algo muy valioso que ha tenido el trabajo y que ha tenido la exposición oral que es advertir esa fertilización cruzada entre las jurisprudencias si no hay nada para tomar de los tribunales especializados en materia ambiental estatales es decir de el manejo de la evidencia científica en prestigiosos tribunales estatales que hayan tenido casos de daño ambiental si ese punto no revista interés esos dos aspectos bueno pues muchas gracias creo que es más fácil responderles las inquietudes a la doctora María Susana cierto entonces primero muchas gracias por las preguntas frente a la primera pregunta es es un gran dilema realmente el el buscar la verdad procesal o digamos que solamente basarse en lo que presentan las partes personalmente sí lo que trato de defender en la investigación es que precisamente la corte no debería basarse únicamente en la evidencia presentada por las partes cada parte va a defender lo suyo o sea si yo soy demandante o soy demandado voy a presentar la mayor cantidad de evidencias que defiendan mi posición lo que también digo en la investigación es que encontrar la verdad científica va a ser bastante complicado porque no existe o sea yo no soy científica soy muy abogada pero digamos que cuando uno lee el análisis de la evidencia científica uno no puede llegar nunca a la verdad total científicamente hablando porque el conocimiento científico es digamos que evoluciona entonces lo que el científico dice hoy sobre digamos que el impacto de esa actuación de un estado sobre el medio ambiente puede cambiar el próximo año porque ya hay otros procesos para para analizar el impacto en el medio ambiente entonces lo que lo que yo trato de defender y y la corte tiene esa posibilidad es decirle a la corte no se queda solamente con la con los hechos y pruebas que le presentan las partes sino que usted como tercero que está dirimiendo la controversia debe acudir a otras digamos que a terceros que la pueden apoyar pero que esos terceros no estén digamos que encubiertos para las partes porque lo hace acudiendo a expertos fantasmas sino que pueda haber un diálogo entre expertos en el sentido que la corte pueda identificar claramente que lo que la evidencia científica quiere decir porque si uno lea estos reportes de los expertos sin conocimiento científico va a estar perdido o sea habla de cuánto nivel de contaminante cuántos sulfuros la deriva cuál es eso el conocimiento del juez no llega hasta allá que además tampoco le estamos pidiendo al juez que se vuelva científico y no es la razón de ser del juez ser un científico entonces si la corte lo que quiere llegar es una verdad procesal objetiva no la verdad científica si requiere de un apoyo científico en ese sentido y para ello puede ocurrir fácilmente aperitos o como lo hacen digamos que en el sistema de resolución y controversia del OMC que hay un diálogo entre expertos entonces está el experto de una parte de la otra parte el experto del panel y la corte puede entender mucho más que lo que está pasando a nivel de evidencia científica y tratar de convencerse de cuál es la que está digamos que científicamente mejor probada sustentada y que lleve a un racionamiento de la corte hacia ese sentido eso frente a que buscar la verdad científica no es posible yo creo que no es posible pero si la verdad efectiva procesal a través del análisis de la evidencia científica apoyado con estas herramientas que tiene a su disposición la corte internacional de justicia por tanto no creo que la corte se dé a resignar a lo que dicen las partes porque si sigue haciendo eso pues el medio ambiente va a seguir digamos que viéndose afectado frente a la segunda pregunta de la fertilización cruzada también agradezco porque lo mencioné en la tesis y no lo mencioné en la defensa las experiencias nacionales son muy importantes yo resalto una porque dice mi hice una instancia de investigación en la universidad de Chile en la facultad de derecho y es en los tribunales ambientales que tiene Chile y aquí es un algo súper novedoso porque en los tribunales hay tres personas todos son jueces y uno es un experto entonces digamos que ahí sí se nota el diálogo constante y ese experto está digamos que con la misma capacidad de los jueces de voz y voto o sea no es como el experto en el tribunal de derecho al mar que está solamente con capacidad de voz y sin voto sino que están los tres digamos que en igual de condiciones para analizar el caso en la controversia ambiental claramente yo lo veía con buenos ojos ya cuando uno va a hablar con los chilenas pues empiezan no pero es que el experto técnico no puede saber de todo digamos que el caso sea de contaminación de agua si el experto técnico sea experto en contaminación del aire si le va a llegar algo de agua no va a salir de aire entonces tiene cierto digamos que críticas también a nivel interno pero yo creo que es un avance es un avance para entender que la controversia ambiental no es como cualquier otra controversia y que requiere un componente científico y técnico importante para la valoración del daño ambiental y sobre todo lo que haciendo mucho de esa valoración depende que se proteja efectivamente el medio ambiente no sé si con esto queda claro muchas gracias muchas gracias bueno ahora sí bueno espero que no ladre mi perro disculpen si hay algún sonido familiar o de hogar bueno a la doctoranda felicitarla es un trabajo muy interesante es un trabajo que además toca un tema de muchísima actualidad de muchísima necesidad analizarlo explorarlo discutirlo y sobre todo producir textos en español es muy importante que haya doctrina en español porque hay mucha doctrina sobre este tema pero toda casi toda es en inglés o en francés o sea que desde ese punto parece que es un aporte muy interesante que estamos haciendo desde las universidades y bueno celebro eso es un tema que a mí me interesa mucho que trabajo mucho hace mucho tiempo que trabajo sobre los fallos de la corte el tema ambiental y por eso me parece que ha sido muy interesante tu trabajo María Juliana también me parece importante que tomaste en cuenta el dictamen que nosotros hicimos hicimos un dictamen en conjunto observamos algunos temas dentro de todos los temas que había y veo que has recogido algunas de esas ideas has incorporado algún fallo que no estaba el tema de los principios ambientales no lo no lo profundizaste ahora en la defensa entiendo que por una cuestión de tiempo pero es un tema importante también tener en cuenta porque hay mucha confusión docenaria sobre este tema y ya que hablaste de los principios y hablaste del enfoque precautorio y hablaste del terminal del mar del cuadriclos te voy a consultar te voy a preguntar si a vos no te parece que en realidad ha habido una involución en la jurisprudencia del tribunal del mar respecto del caso de la tunda aleta azul y el caso de la opinión consultiva sobre la responsabilidad de los estados que patrocinan actividades en el área de alguna manera parece como que en mi opinión recapitulo un poco el influx y trata de poner un poco las cosas en claro sobre este este enfoque quisiera saber tu opinión por el otro lado te preguntaría por qué te ceñiste solamente algunas propuestas vos hablas de escenarios no sé si es muy jurídico hablar de escenarios pero bueno vos hablaste de algunas propuestas a las cuales la corte podría utilizar sin necesidad de modificar su estatuto sin embargo hay muchos trabajos doctrinarios sobre sobre las posibilidades que habría y uno muy interesante es un profesor de Leyden no sé si vos lo pudiste consultar que es una publicación del año 2014 que habla de la posibilidad de hacer un prejuicio con expertos de la corte para definir los aspectos científicos relevantes no sé si tuviste ocasión en definitiva mi pregunta es por qué te quedaste nada más que con las posibilidades del estatuto y no avanzaste un poquitito más hacia alguna propuesta digamos de ley diferente esta sería la segunda pregunta que te hago y bueno después surgirán algunas otras ideas pero me parece que con estas dos tenemos para poder conocer un poco más tu pensamiento muchas gracias profesor y efectivamente sé que es un tema que de mucho interés para usted yo consulté mucho su libro de hecho aquí lo tengo al lado todavía sobre el tema de responsabilidad internacional del estado y medio ambiente y digamos que particularmente el artículo va muy en la línea de lo que de lo que yo trato de proponer bueno frente al tema de los principios ambientales efectivamente no lo toqué en la en la defensa por el tema del tiempo porque media hora digamos que traté de enfocarme en lo que quería como el punto central de la investigación sin embargo tuve en cuenta lo que lo que me mencionaban en el en el dictamen este tema de los principios es fundamental realmente no solamente desde el punto de vista del artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia sino porque los principios van mucho más allá y deberían dar claridad hacia la interpretación de las obligaciones ambientales y y por eso lo hice muy muy empasante en la presentación que decía que la corte se enfrenta no solamente a incertidumbre técnica sino también normativa tuve la oportunidad o he tenido la oportunidad de estar participando en este en esta negociación de lo que se llama o lo que se llamaba porque ya no se puede llamar así el pacto global por el medio ambiente y ahí está realmente digamos que la centralidad del problema de los principios tenemos unas declaraciones no vinculantes de Estocolmo Río tenemos una serie de tratados ambientales que hablan sobre principios de forma diferente incluso en el tema de precaución muchos estados no quieren que les digamos que existe el principio de precaución huyen frente a la palabra al principio y siempre tratan de aproximarse más hacia enfoque entonces y eso lo voy a amarrar después a algo del Tribunal de Derecho del Mar es bastante difícil y por eso lo que hacen las cortes en cuanto a la interpretación de esos principios que todavía no tenemos claridad de qué es concepto binario y qué no es concepto binario serviría de mucha ayuda sin embargo la corte es muy cauta la corte internacional de justicia ha sido cauta y ya que se haya aproximado por ejemplo en el caso de las papeleras a indicar que el principio de prevención y que la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental es de carácter digamos que es concepto binario que fue un gran paso para ella porque también hay muchos estados que indican que no que no existe una necesidad de realizar una IA en caso de daño transfronterizo significativo entonces el tema de los principios es transversal y la corte digamos que en este análisis podría ser un poco más y salir de la cautela y lo interesante de esto es que puede que en los fallos no se desarrollen pero en las opiniones digamos opiniones separadas o las opiniones disidentes los jueces sí van más allá o sea incluso lo que les mencionaba el juez Guaramantri va mucho más allá de lo que la corte digamos que se frena a sí misma para para hacerlo y es un temor que uno los escucha muchas veces en las jueces cuando hablan en simposios o en debates ahorita en la pandemia que hubo tantos ellos no quieren legislar entonces les da miedo legislar porque quien legisla es el estado entonces siempre están como con esta cautela frente a desarrollar más el tema de los principios frente al tema del tribunal de derecho del mar yo no lo había visto así pero ahorita que usted me pone la pregunta tal cual creo que sí puede ser una involución porque en el fallo de la tunda la cortesía digamos que acepta un enfoque precautorio y dice que es importante digamos que en este caso tener la interpretación del enfoque precautorio para llegar a la resolución del caso también la opinión consultiva el tribunal empieza a ser más cauto como yendo hacia lo que ya también ha dicho porque ya había salido el fallo de las papeleras y en el fallo de las papeleras ya la corte ha dicho no el enfoque precautorio me puede servir a mí para interpretar el fallo pero nada más no me va a impartir la carga de la prueba en el tratado entre Argentina y Uruguay no se menciona nada del enfoque precautorio entonces vuelve ella como a así como a cerrar el tema de cómo es el tema del principio de precaución cómo los estados todavía no están muy seguros de que haya evolucionado de carácter conceiturinario y creo que eso pasa en la opinión consultiva que empieza a decir y no habla al principio habla de enfoque y siempre es como el palabra approach o sea le quita todo le baja todo digamos que el contenido al principio le dice no es principio ese approach y si puede ser que los estados estén yendo hacia allá de todas maneras creo que es interesante creo que en esta opinión disidente digamos que la declaración del juez tres él sí menciona que el principio de precaución digamos que ya ha adquirido un carácter conceiturinario pero sí puede ser que el litros estuviera como también reflejando lo que pasó en el fallo de las papeleras frente al tema la palabra escenario la palabra escenario realmente la usé fue en la presentación no la usé en la en la en la tesis en sí si de pronto no es una palabra tan tan jurídica lo que quería era como no sé si la presentación quería como reflejar como preguntas digamos que atractivas porque sé que también esto va a estar en youtube va a haberlo más personas hasta que no obviamente es todo el rigor académico mantenerlo pero mostrar cuáles son nuestras otras posibilidades para la corte digamos que para manejar el tema de la evidencia científica y es cierto que frente a estos temas me hace en el principio en lo que dice el estatuto del reglamento porque los escenarios sí son temas fuera del reglamento lo hice porque ahí entra un poco mi experiencia profesional creo o sea yo trato de combinar lo académico con lo profesional porque pues la verdad es que el escenario multilateral no está siendo el más fácil de los últimos tiempos desarrollar nuevas propuestas es complicado la corte es una corte muy clásica si se puede decir así la última vez que reformó su reglamento fue en el 77 hace casi 40 años y en los casos ambientales por más que hay una expresión en Colombia y me disculpo por ser tan folclórica no sé le están dando mucho palo y la verdad es que la corte ha sido muy criticada incluso después del fallo de las popeleras la crítica vino del interior de la corte y ella sigue siendo cautelosa en la resolución de controversias ambientales entonces por eso traté de enfocarme como ¿qué puede hacer la corte ya? porque la urgencia de proteger el ambiente es ya para poder contar con de verdad fallos fallos verdaderamente sustentados a mí me impactó mucho pues estuve en Argentina hace 5 años el caso de las popeleras porque el caso de las popeleras fue justo cuando pues digamos que estaba todavía el caso de Ecuador contra Colombia y ya venían las balleneras y estando en Argentina salió el estudio de digamos que ordenó pues también la corte colaborar entre Argentina igual y se hizo el estudio del río y en ese estudio apareció que efectivamente el río estaba siendo contaminado entonces digamos que uno ahí piensa bueno eso pues 5 años después o sea lleva el río recibiendo cual cantidad de contaminantes durante cuantos años y la corte no se dio cuenta porque se convenció más de la evidencia de Uruguay ¿por qué no lo dice? o sea es interesante y hasta triste no sé ver que el fallo de la corte dice yo me convenzo más por la evidencia de Uruguay y no dice por qué entonces y obviamente viene todo el tema de los expertos fantasma que le digo no fue una cosa de los doctrinantes y los que litigan ante la corte saben que existen pero ya que los mismos jueces lo digan es que no podemos seguir trabajando con expertos fantasma pues ya es como abrirle a la comunidad internacional todo lo que está pasando entonces fue por eso este tema que digamos que me enfoqué en el estatuto del reglamento pero mis escenarios ley deferenda si son estos que les digo invertamos la carga a la prueba atrevámonos disminuyamos el estándar tratemos de utilizar realmente la evidencia científica busquemos expertos de listas que ya existen para que la corte pueda nombrarlos y la puedan apoyar en este desarrollo de la digamos que en el análisis de la controversia ambiental y frente al caso el artículo que me dice el profesor de ley no creo haberlo visto me gustaría tener pues obviamente si me da la referencia sería pues muy interesante porque lo que vi sí fue lo que les mencionaba de lo que hacen en la OMC en la OMC previo a los expertos hay hay diferentes técnicas y comentaba los trabajos del profesor me vende porque trata de de explicarlas y es que hay una especie de conferencia entre expertos entonces está el experto de la parte uno de la otra parte y los expertos de los paneles y se hacen una especie de conferencia entonces y están los panelistas entonces digamos que eso facilita que los panelistas conozcan cuál es el contenido de la evidencia técnica incluso se le piden a los expertos resúmenes porque pues una evidencia técnica lo que les digo son miles de páginas entonces se les piden resúmenes para que los panelistas tengan como una versión más concreta de lo que están diciendo entonces si desafortunadamente creo que ese artículo lo vi pero si las experiencias de los otros del órgano de resolución de controversias de la OMS bueno muchísimas gracias por las respuestas Daniel Pitt Daniel Pitt es de Cambridge la publicación es del anuario de derecho internacional de Reino Unido pero bueno muchas gracias por las respuestas todas muy muy amplias el tema de las plantas de celulosa bueno en realidad lo que la corte dijo es que no superaba los umbrales del cargo los índices que había fijado el cargo lo que ahí pasa también es que hace falta actualizar los estándares pero bueno muchísimas gracias doy la palabra a Leila y después en todo caso tengo otra preguntita más como para disfrutar un poco más de la doctoranda bueno primero otra vez felicitarte un gran trabajo también felicitar al tutor de tesis porque siempre es un tema tutorial a la gente y acompañarla así que gracias también Emiliano felicitaciones yo tengo bueno me siento un poco con el tema con Alberto contigo en el tema de usar escenarios porque a mí me parece justamente que el derecho ambiental tiene esto va a tener que introducir algunos términos que no son jurídicos pero esto hace a la interdisciplina para poder solucionar los casos pero dicho esto a mí lo que me gustaría pero para saber tu opinión no es una una pregunta en que esté dudando y yo tengo mi propia respuesta y mi posición tomada sobre esto porque vos pensás en fortalecer aunque sería más conveniente fortalecer a la Corte Internacional de Justicia y no a la creación de un tribunal internacional y el tema de los expertos también técnicos y esta dificultad en el lenguaje para los que somos abogados igualmente utilizar la lista de expertos que a lo mejor ya tienen compromisos tomados en el caso del IPCC y de IPES también no se podría a lo mejor intercambiar con otro tipo de expertos y en el caso del Tribunal de Chile te diría que uno podría tener un experto como DIN lo hemos hablado algunas veces con los chilenos en el sentido que no sea siempre el mismo experto porque justamente hay cuestiones que hacen a la contaminación del agua hay cuestiones que tienen que ver con la biodiversidad y los elementos pero fundamentalmente por qué estás con la idea o bueno por supuesto de acuerdo a todo lo que dice la tesis con boca termina allí de fortalecer la corte y no pensar en un tribunal especial debido a todas estas particularidades que vos muy bien relataste gracias muchas gracias por la pregunta también y y es algo que aparte también digamos que del análisis de este tema de la evidencia científica y muchos doctrinantes lo han propuesto de hecho existe una coalición como existió la coalición para crear la corte penal internacional la ICE quiere digamos que ha venido moviendo el tema de crear un tribunal del medio ambiente ha participado en las negociaciones multilaterales tratando de mover su idea por varias razones es digamos que escojo fortalecer la corte internacional de justicia y tiene mucho que ver con también como lo que les decía de la realidad actual de cómo se están moviendo los estados en las negociaciones internacionales digamos que el último gran tribunal creado es pues la corte penal internacional y tomó más de 60 años crearla a pesar de que digamos que se estaba claramente identificado digamos que el vacío y la necesidad de contar con alguien digamos que con una justicia experta en violaciones a los graves crímenes de los estados esa pues digamos que fue una primera razón la segunda razón era lo que les comentaba también un poco que la corte internacional de justicia se aventuró a crear su propio tribunal especializado ella montó una sala ambiental y conversando también esto de ser funcionario de gobierno permite que uno converse con algunas personas conversando con con el doctor Valencia Espina que era el secretario de la corte en ese entonces me comentaba que porque él fue el que hizo el discurso de la corte en Río en Río 92 me decía la corte salió de ahí con es como como con la necesidad de crear esta sala ambiental porque se dio cuenta de la de la urgencia y las cosas que estábamos tratando o sea Río Río 92 fue icónica y necesaria salieron tres tratados ambientales todo lo demás y la corte salió con con un mandato o sea como tengo que hacer tengo esta tarea y la creó y la creó y la mantuvo durante 13 años y los estados no acudieron a ella y en el interregno si hubo un caso ambiental que era el que les decía que para un estado era ambiental para el otro era más de temas económicos pero no lo utilizó y la siguió sosteniendo y decía en cada uno de sus informes yo la sigo sosteniendo y todo lo demás hasta que la cierran en 2006 y dicen bueno yo la cierro porque nadie quiso sin embargo si algún estado quiere que yo vuelva a abrir una sala especializada lo puede solicitar entonces pareciera ser que la ambición de los estados que a la final son quienes crean estos mecanismos no estuviera yendo hacia allá en la tesis obviamente yo recasalto las ventajas que podrían tener un tribunal especializado en esta materia o sea gente que conozca el derecho internacional ambiental que pueda contar con técnicos que analicen la controversia que digamos que se dé cuenta las particularidades de estas controversias frente a otras controversias eso lo digamos que como puntos de ventaja pero siento que en el momento no hay una ambición para ello y lo otro es que la corte permanente de arbitraje también ha tratado de mover digamos que sus reglamentos sus listas en las escenarias multilaterales y tampoco ha tenido mucha suerte o sea está en ciertos tratados ambientales pero no en los más grandes entonces pareciera ser que los estados quieren mantener el escenario jurisdiccional internacional como está y no agregar nuevos y frente a los expertos sí o sea realmente el tema de los expertos es súper complicado o sea digamos que uno puede ver y por eso es que las partes tienen que aportar a qué expertos se eligen pero los expertos así como los los abogados y como todos pues tienen unas ya visiones como determinadas cuando la corte selecciona un experto si uno sabe uno puede saber hacia dónde va a ir el experto porque los expertos tienen papers y publicaciones y todo lo demás entonces y lo experimentamos un poco cuando la corte nombra expertos y estos expertos fantasmas además pues cuando uno se da cuenta y uno dice pues este va a ir en contra de la posición que tiene uno porque uno ya sabe cómo piensa el experto entonces es bastante difícil que la corte pues seleccione estos expertos así como el universo que no tiene algún tipo de digamos que de imparcialidad o de filtro lo que no implica pues que las opciones que yo doy pues también tengan sus inconvenientes los expertos del IPCC del IPCC pues también pueden tener su agenda propia digamos que los expertos se van especializando manteniendo una idea ahí tenés muy muy ya sabes hacia dónde van tanto los expertos del IPCC como los expertos del IPCC lo que pasa es que también se refiere a la negociación internacional ahí también corre con el riesgo una cosa es la negociación internacional para lo que están trabajando y otra cosa es un caso ambiental específico pero pero igual es muy valioso contar con esa con esa lista y con respecto al tema de los tribunales especializados el problema que yo veo en esto de seguir con la Corte Internacional de Justicia más allá de fortalecerla promover y todo es que también están surgiendo muchos tribunales como los tribunales del clima van surgiendo cada vez más tribunales que no son no están dentro serían de la paradiplomacia ambiental no dentro de lo que llamamos la diplomacia ambiental y esto puede a lo mejor hacer que se avance en algún momento hacia la creación de un órgano más específico para también más que contrarrestar balancear el tema de todos los tribunales que están surgiendo con cada temática ambiental entonces esto va a ser una pluralidad de lugares ¿no? y de ámbitos de aplicación pero muy interesante tu respuesta así que gracias bueno si no no hay más preguntas ¿no? ¿Hola? ¿Hola, hola? No, preguntas no, en todo caso si me permite Leila y me permite las que están presentes porque es interesante lo que estamos discutiendo y debatiendo escuchando a la tesista yo comparto la postura de la doctoranda en cuanto a la incógnita es una posición práctica ¿no? es decir pragmática es decir crear una corte hemos visto que la sala nunca fue convocada pero además la pregunta de fondo es la primera pregunta que se hizo la doctoranda existen causas ambientales hay muchos autores y grandes profesores que dicen no son causas no existe la causa ambiental per se ¿por qué? porque lo ambiental es transversal y toca todo fíjense el primer caso de la corte el caso del canal de Corfu que nosotros lo tomamos como primer caso importante de la corte no es un caso ambiental no tiene nada de ver con lo ambiental y luego vemos las plantas de celulosa y bueno pero hay una cuestión también de inversiones de comercio el tema de Costa Rica Nicaragua 2018 compensación por daños ambientales si uno piensa no es un tema ambiental es un tema hasta de uso de fuerza bueno no nos vamos no nos vamos a poner de acuerdo con Alberto porque hay que ir un paso más allá pero desde la perspectiva de la perdón acepto Leila pero desde la perspectiva de las relaciones internacionales y de los tribunales y de los estados por eso que digo también esto tiene que ver con lo de los escenarios si uno está hablando de negociación de foros de discusión hablamos de escenarios cuando hablamos de herramientas jurídicas de interpretación del derecho modos de aplicar estándares de prueba tiene que ver el enfoque desde que uno lo dé por eso me parece que es muy en mi opinión muy pertinente el enfoque que le dio la tesista en este sentido porque yo lo comparto Alberto a mí el enfoque me pareció correcto para lo que ella por supuesto la hipótesis y cómo la quiere comprobar otra cosa que yo no esté de acuerdo no con el enfoque porque a lo mejor yo estoy de acuerdo con otro tipo de división desde el derecho ambiental pero por supuesto desde la metodología que ella aplicó y las fuentes para que te quedes tranquila María Juliana porque esto siempre entre nosotros con Alberto pero además para justamente llegar al conocimiento para que él me convence y yo lo quiera convencer a él independientemente de eso la metodología de su hipótesis de trabajo sus objetivos da a eso no da a lo que yo pienso o lo que pueden pensar algunos ambientalistas totalmente coherente que es lo importante también en una tesis porque cada uno defiende la postura que cree que es la verdadera y la que es conducente para un derecho más eficaz y aplicable gracias bueno si no hay más preguntas yo en este momento corto la transmisión María Juliana te pido que salgas que te quedes ahí en línea por Gmail así te aviso cuando tenés que volver a entrar y se pasa a deliberar ¿sí? bueno pues muchas gracias a todos por la lectura de la tesis por el dictamen y por estas conversaciones tan interesantes que hemos tenido en esta vez muchas gracias perfecto un segundito por favor me das un segundo también